Música Hemos lanzado esta oferta de cursos de capacitación que son muy bienvenidos por toda la comunidad, son cursos gratuitos algunos semestrales, otros anuales y bueno, con el sabor amargo de que llama muchísima gente y la demanda es muchísima, gracias a Dios la gente está ávida de capacitaciones, sobre todo porque son gratuitas y con una rápida salida laboral El año pasado en tiempo de pandemia tuvimos, alcanzamos a hacer muy poca presencialidad instantáneamente creamos una página y estos mismos cursos se dieron en forma virtual que logramos también una mayor terminabilidad en esta forma virtual Ayer, bueno, empezamos con las inscripciones, como largamos la publicación tuvimos una saturación de las inscripciones porque fueron en un horario a través de un teléfono fijo para evitar, viste, el amontonamiento de gente y nada, superamos a ver, inscribimos a 145 personas Hoy vamos a continuar, estos días vamos a seguir inscribiendo Les pedimos paciencia, por favor, porque por ahí nos han llegado, viste, un mensajito que no nos atiende Sí, estamos atendiendo, pasa que cortamos, volvemos a atender y así vamos inscribiendo Por suerte hemos implementado más capacitaciones a lo que tenemos esta posibilidad de la virtualidad es decir, hemos incorporado nuevos grupos, como así también mayor cantidad de alumnos podemos inscribir Hemos iniciado con un curso nuevo que es un curso implementado hace poco que es de coaching y PNL, que es un programa neurolingüístico dedicado exclusivamente para docentes Desde la dirección de educación estamos todos los días inscribiendo desde las 15 horas a través del teléfono fijo que hemos informado, que es el 443 1549 y vamos a informar a uno de un nuevo teléfono para que se pueda inscribir Lo vamos a publicar a través de la página, así pueden darse con mayor rapidez las inscripciones La dirección de educación tiene su cuenta, que es Educación, tu municipio y tenemos otra cuenta paralela, que es la de Edu San Rafael que ahí a través de ese sistema vamos informando y comentando todas las novedades de las capacitaciones